Hoy por ser el 10 de mayo a ti madrecita te vengo a cantar Y te deseo muchos años te llenes de dicha y de felicidad Por ser hoy día de las madres yo vengo a cantarte mi triste canción Y quiero felicitarte y regalarte mi corazón Si algún día mi madre me faltara yo no sé lo que sería de mí Mejor que al otro día me matara para luego también yo morir El que no tiene su madre sufre decepciones que el mundo le da Yo le doy gracias al cielo que todavía tengo Viva mi mamá Yo les digo a mis amigos que no hay que olvidarnos de nuestra mamá Porque ella nos ha querido y desde niños nos supo cuidar Si algún día mi madre me faltara yo no sé lo que sería de mí Mejor que al otro día me matara para luego también yo morir Y a mi madre me matara para luego también yo no sé lo que sería de mí Y a mi madre me matara para luego también yo no sé lo que sería de mí ¡Gracias!